De donde crecen las palmas, yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas, y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Cuando la vera, coger a guardar la perra Cuando la vera, coger a guardar la perra Mi beso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi beso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi beso es de un cogerrito, que busquen verlo en el cual Cuando la vera, coger a guardar la perra 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!